El frío nos va a acompañar durante este fin de semana. Se esperan mínimas de 3 grados bajo cero y máximas de entre 6 y 8 grados. Serán jornadas con cielos cubiertos y especialmente el sábado con viento muy intenso. De cara al lunes subirán las temperaturas y el cielo se despejará. La semana que viene comenzará con máximas de 13 grados, día prácticamente soleado y con el viento suave o en calma. Mañana se espera una temperatura mínima de 3 grados bajo cero y una máxima de 6. Jornada de cielo encapotado y con rachas de viento que podrían alcanzar los 30 kilómetros por hora, provocando una mayor sensación de frío. Y el domingo se esperan mínimas de 3 bajo cero y máximas de 8 grados. Día de cielo cubierto y con rachas de viento de hasta 15 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.